Aquí andamos de cacería de conejos, según... Ya veo un perrillo ahí... Oh, una perra tuvo perritos... Lo está cuidando... Vamos para acá... Para acá... Hey... Para acá... Ch-ch-ch-ch... ¡Chocolata! Hey... Vamos para acá... Vente, Bruno... Hey... Vámonos... Vámonos... Chocolata curiosa con los bebitos... Para acá... Vámonos... Vámonos... Gracias por ver el video.